Buenas noches, borrigos Un poco de gris Todos que están igual Juego al gas, ponen palpadas Y aquí en serio me voy a tonar Busco paso Venbetra y te al Solo sé, ¡cuál es que amá! Tierra, mira, mira ¡Trotirias, defección! Bendiga vez que notar el estatua ¡Trotirias, defección! patitos bueno esto es auto insuficiente ¡Ya me irrita! 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 ¡Ya me irrita!